Bueno bien, todos los chicos y las chicas listos porque llegamos a la fiesta Hemos llegado al país del Caribe, más caliente y más sabroso Se va a formar la fiesta y ya va a comenzar la pura salsa Salsa de Cuba Todo el mundo listo para gozar, que viene, venga la mano para arriba Meñando la cintura, todo el mundo con sabrosura Mira que rico esa nena como viene, remeneando la cintura para gozar Oye mira, castígala, pon esa negra rica a huarachar Con este ritmo que la pone a gozar Mira como mueve la cintura mamá, luego en la playa la voy a mojar Date un traguito, un traguito de ron, para que te ponga bien sabroso Mira esa morena, mira como viene, remeneando conmigo Esto es Cuba, caballero, mira que rico, vengo de primero Poniendo siempre mi bomba, para que se te ponga bien rica la rumba Rumba cubana para huarachar, rumba cubana para huarachar, oye lo mole la gente Rumba cubana para huarachar, mira lo mole la gente Rumba cubana para huarachar, oye lo mole la gente Rumba cubana para huarachar, mira lo mole la gente Lígala con salsa, ya verás Mira que rica viene esa morena Como viene, parece una sirena Sal de la playa mamita riquita Que te voy a hacer una cosita Una cosa rica que te va a gustar Yo te pongo el ritmo y lo demás Oye, lo pone la gente, mira lo pone la gente Mano para arriba, dando mamá Venga todo el mundo que vamos a gozar Arriba la mano, mueve la cintura Que esto tiene sabor a raspadura Oye mamita, esto es Cuba La tierra del sol y la salsa Mira que rico, no quiero situación Con otra gente y nación Mira que rica está mi salsa De Cuba legítima mamá Como en oriente que nació el sol Arriba la mano que brille el sol Venga que rico, mira mamá Todo el mundo que venga pa' acá Cuba Cuba Rumba cubana pa' guarachar Cuba Rumba cubana pa' guarachar Rumba cubana pa' guarachar Una hors a Oye no pone la gente Rumba cubana pa' guarachar Gracias Mira no pone la gente Rumba cubana pa' guarachar Oye no pone la gente Rumba cubana para guarachar Mira lo pone la gente Rumba cubana pa' guarachar Oye, lo pone la gente Te mira, lo pone la gente Oye, lo pone la gente Te mira, 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 lo pone la gente Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y en situación Mira que conmigo no hay casualidad Todo el mundo viene bien a Guarachán Oye, negra linda Tócate Tócate también pa' que puedas bailar Arriba la mano y dando palma Arriba todo el mundo, vamos a Guarachán Esto es Cuba, esto es Cuba Y todo el mundo la saluda Arriba la mano y dando palma Arriba la mano y dando palma Arriba la mano y dando palma Rumba cubana pa' Guarachán Rumba cubana para Guarachán Oye, lo pone la gente Rumba cubana para Guarachán Mira, lo pone la gente Rumba cubana para Guarachán Rumba cubana para Guarachán